¡Suscríbete! Estas son las mañanitas que cantaba el Rey David A las muchachas bonitas se las cantamos aquí Despierta mi bien despierta, miran que ya amaneció Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! Venimos todos con gusto y placer a felicitarte El día en que tú naciste, nacieron todas las flores Y en la pila del bautismo, cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio Levántate de mañana, mira que ya amaneció ¡Ay, ay, ay, mamacita! Celebremos con gusto señores Espero te guste este video, que lo hice especialmente para ti Gracias por todo lo hermoso que me has dado Espero te guste, disfrútalo y escúchalo Con amor, de Giovanni y de Yami Y la luna se llena de encanto Al saber que hoy es día de tu santo Dios bendiga este día de placer Felicidades, felicidades Feliz cumpleaños en este día Felicidades, felicidades Que tengas dicha toda la vida Venimos todos hasta aquí Para ofrecerte lo mejor Para entregarte nuestro amor Y abrazarte con calor Recibe nuestra admiración En un regalo musical Que lleva todo el corazón En un cantar Felicidades, felicidades Feliz cumpleaños en este día Felicidades, felicidades Felicidades, felicidades Que tengas dicha toda la vida Dios bendiga este día aventuroso Y bendiga la prenda que adoro Hoy los ángeles cantan en coro Por los años que vas a cumplir Ya no más un recuerdo ha quedado De la infancia que en ti ya pasó Celebremos este día de tu santo Tus amigos, parientes y yo Celebremos con gusto señores ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.